¡Uff! ¡Se cogió! Hola amigos de YouTube, bienvenidos una vez más a mi canal pues hoy estamos en una tarde de pesca y estamos aquí con Gaby, con un suscriptor del canal lo hemos traído aquí a pescar un rato, estamos intentando agarrar algo yo estoy pescando hoy con este pescadito y él está usando este otro pues Gaby quiere decir algo mi hermano, un saludo un saludo por lo bueno para todos los suscriptores de este canal les recomiendo este canal, muy bueno, muy bueno pueden comunicarse con él, él los podrá asesorar en muchos aspectos de la pesca que desconocemos y la van a pasar bien, eso se los aseguro muy buen amigo, muy buena persona, muy buen pescador que no se les olvide eso, muy buen pescador se les recomienda el canal, muy bueno gracias, ¿y a la esposa no le querías decir algo? ¡Martin! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ah, y gracias por dejarme venir a pescar con Alan todos los días! ¡Ja, ja, ja! Bueno amigos, pues vamos a seguir tirando a ver qué podemos agarrar para ustedes hoy el clima se ha puesto feísimo, estaba bello el día y de buenas a primeras se ha puesto una neblina que no entiendo pero igual me gustan esos cambios así radicales, vamos a seguir pescando una cuberita amigos está muy chiquita así que la vamos a regresar bueno amigos aquí tenemos un mangroo snapper o cubereta pues este sí vamos a medirlo a ver qué tal amigos luce como que ya tiene las 10 pulgadas y este es mi pescado favorito pues tiene las 10 pulgadas exacta amigos así que está muy buena ahora vamos a ver bueno aquí tenemos un chip head pero no creo que llegue a la medida vamos a medirlo igualmente a ver qué tal pues simplemente tiene 10 pulgadas pues simplemente tiene 10 pulgadas vamos a soltarlo vamos a soltarlo pues ahí tenemos otra cuberita más esta al parecer luce un poquito más chiquita de las 10 vamos a medirla por si acaso vamos a medirla por si acaso pues no llega a las 10 tiene 9 y medio así que hay que regresar pues recuerden que esta cubereta o mangroo snapper puede coger 5 de 10 pulgadas así que la vamos a regresar no 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 se puede comer, que lástima, está bien bueno, es el cuarto ya. Vamos para el agua. Están chiquitas hoy amigos. Bueno, están chiquitas, pero realmente estoy muy contento porque ya están llegando, ya se están acercando a la orilla. Eso significa que ya el verano o el tiempo de calor ya se está acercando aquí a la Florida. Vamos a hacer un poco. Se me desenganchó. Se desenganchó amigos. Pues estamos pescando una vez más con señuelo y con camarón. Son camarones vivos. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Esta no cuenta amigos. Me están picando también en la otra. Vengan conmigo. Vengan conmigo. Vamos a ir a ver el celular. Muy bien. Ahí está. Vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Se desenganchó amigos! Aquí está amigos Al parecer es una trucha Y exactamente es una trucha Vamos a medirla a ver qué tal amigos Creo que está un poquitico chiquita Pero igual tengo la duda Vamos a medirla Amigos Le faltó una milésima Para las 15 pulgadas Miren el número 15 aquí atrás Lo siento amigos Hay que soltarla Ahí se fue tranquilamente Y no se pierdan amigos con la que la ha cogido Gabi 14 pulgadas No llega tampoco amigos Tiene 14 pulgadas Vamos a soltarla primero y después Vamos a soltarla Ahí está Vamos a seguir a ver La trucha mía La he cogido con este Y el Gabi Ya les va a enseñar con lo que él le ha cogido amigos Voy a seguir tirando Se nos fue amigos Esos Ladyfish están acabando Nos hemos cogido con este pescadito Es una imitación a una sardina española Es muy práctico De verdad que Se los recomiendo Muy bueno Vamos a continuar No, no, no Es un parecido a los galleguitos esos La burrita Espérate Enorme es el nombre Pero si tiene dos espinitas abajo Que si te cogen los dedos amigos Vas a inventar el nombre Vamos a inventar el nombre Como dice Gabi Lo vas a soltar Si, no, no Va afuera Si, si Suéltalo Cuidado las espinas Mano mía Muchas gracias Me aguantaron la pata Eso es lo que se está comiendo La azarca La actitud ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Te cogió! ¡Te lo dije! ¿Dónde has venido? ¡Enseñame ahí! Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy, lamentablemente el tiempo ha cambiado muchísimo, se ha puesto super feo, pero igual hemos podido agarrar algunas truchitas, algunas escuberitas, algunos ladyfish y esos dos pescaditos raros que de verdad que nos han dejado con la marca, a mí me dejó uno aquí y a él también. David, un saludito a mi hermano. Un saludo para todos los suscriptores y para los posibles suscriptores, les recomiendo una vez más el canal, es muy interesante, pueden encontrar de todo. momentos de humor, momentos de alegría, momentos de tensión, momentos de todo, ahí pueden encontrar todo lo que ustedes deseen en un canal de pesca, todo el que ame este hermoso deporte. Un saludo para todos, sobre todo, siempre se aprende algo al lado de Alan, se los recomiendo con el canal. Pues nada amigos, si les gustó el video no olviden de suscribirse y dennos un like, los queremos amigos. Gracias por ver el video.